Elon Musk ha venido a Europa, concretamente Italia, invitado por el gobierno de Giorgia Meloni, dentro de un marco de debates de filosofía sobre la actualidad, en el que ha hecho alarde de lo que es su visión del mundo. Y concretamente ha hablado de algo que llama el virus woke. ¿Qué es esto del virus woke? ¿Cómo surge y cuáles son las consecuencias según Elon Musk? Pero también si quieres conocer cuál es su punto de vista sobre la familia, la inmigración, el ecologismo, la inteligencia artificial y la humanidad en general, y quieres conocer cuál es su punto de vista sobre hacia dónde debe dirigirse la humanidad, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo que ha dicho realmente es súper interesante y seguro que vas a descubrir cosas que no sabías. Como, por ejemplo, el nombre de Atreyu. ¿Por qué se le ha dado ese nombre y qué es lo que se pretendía trasladar dando ese nombre a este evento? Venga, lo vemos todo en este vídeo. Sí, inicio del nombre del evento. La verdad que me ha parecido súper interesante. Atreyu, y no Atreyu, como muchos están diciéndolo aquí en España, es el nombre del protagonista de la historia interminable, el libro de la historia interminable de Michael Endy. Y el protagonista, recordarás si has leído el libro o has visto la película, luchaba contra unas fuerzas, las fuerzas de la nada, la nada que avanzaba, avanzaba y avanzaba y avanzaba. Y el evento que quiso crear Giorgia Meron en Italia lo llamó efectivamente con el nombre de Atreyu, precisamente para inspirarse en ese personaje que lucha contra la nada. Porque en el fondo, la filosofía que está detrás de la creación de este evento, es que hay una fuerza de la nada que están avanzando para destruir nuestra civilización y que debemos de hacer algo para tomar las riendas. Y dentro de esas fuerzas de la nada, precisamente, está ese virus woke del que habló Elon Musk. Y en una charla que dura aproximadamente una hora, Elon Musk habló un poquito de todo. Principalmente inició hablando de la familia. Decía que es importante apostar por las familias y que debemos de conseguir que la población nacional de Italia, pero la población de cada país en Europa, crezca y se incremente con personas autóctonas. Porque si no se corre el riesgo de importar otras culturas, entonces las civilizaciones, las culturas de esos países que reciben a inmigrantes, acabarán desapareciendo en dos, tres o cuatro generaciones. De hecho, tanto es así que dijo que Italia para él es un magnífico país, podría haberlo dicho también de España, pero que tiene un defecto. A él le gustaría poder invertir, pero que no invierte cuando piensa que la población italiana está menguando cada vez más, que está siendo suplantada por otras poblaciones que no son italianas, no pertenecen a la cultura italiana. Y él decía, si yo tengo dinero para invertir en Italia en una empresa, yo quiero que haya un terreno, haya un territorio, haya una cultura estable que permanezca en el tiempo donde mi empresa puede echar raíces. Pero si pienso que dentro de una o dos generaciones no va a haber más personas para trabajar en ese lugar, entonces no voy a invertir en una empresa en Italia. Podría haberlo dicho de España, repito. El mecanismo, lo importante de esto es el mecanismo de pensamiento de Elon Musk. Y es centrarse en el hecho de que está habiendo un cambio de población, de cultura, y que poco a poco las culturas autóctonas de cada país están menguando, están reduciéndose. Por tanto, dan inestabilidad para cualquier proyecto a largo plazo. De ahí se habló de inmigración. Elon Musk dijo que la inmigración necesita de control en pro de la voluntad de contribuir a la cultura que hospeda a esas personas inmigrantes. Si no, acabará por destruir a esas culturas que hospedan a los inmigrantes. Si las personas entran a un país, según Elon Musk, deben hacerlo en base a algún filtro, un filtro que pueda permitir averiguar hasta qué punto esas personas van a ese país admirando esa cultura, queriéndose integrar en esa cultura y queriendo contribuir al crecimiento de esa cultura. En ese sentido, Elon Musk se posicionó bastante en contra de la inmigración ilegal, aunque dijo que los inmigrantes ilegales no son malos. Hizo un razonamiento bastante interesante. Dijo, podemos incluso asumir que todos los inmigrantes ilegales sean buenos, pero ¿cómo podemos sostener entonces que esa gente viene a este país para bien si no ponemos un filtro, un control, para poderlo valorar? De ahí que demostró la necesidad de poner un control precisamente para demostrar que los inmigrantes sean los buenos y que vayan a los países para poder contribuir a esas culturas y hacerlas crecer. De hecho, Elon Musk no está a favor de que exista una única cultura globalizada en el mundo, sino de que cada país contribuya desde su propia cultura individual con sus raíces a una riqueza y diversidad global. No quiere que desaparezcan los estados y sus culturas variadas en pro de una uniformidad global. La inmigración, por tanto, tiene que ser sostenible, según Elon Musk, precisamente para el futuro de un país. Debe de ser tan sostenible como la energía. Al igual que queremos producir energía verde para no cargarnos al planeta, debemos de ser capaces de garantizar una inmigración que no se cargue a la cultura del país que hospeda a los inmigrantes. Y de ahí Elon Musk pasó a hablar de ecologismo y ambiente. Pero él dijo que no es un ecologista de palabras, sino que es un ecologista de hecho. Y que a día de hoy hay muchos ecologistas de palabras que lo que hacen básicamente es avanzar con un discurso que solamente es un discurso que manipula a las personas. Él dice que es un ecologista de hechos y no de palabras. Tanto es así que dijo que pocas personas en el mundo han hecho algo más que él para contribuir a un mundo más limpio, desde que existe Tesla, por ejemplo, con coches eléctricos. Él ha sido el impulsor de una movilidad sostenible. El problema es que todo este discurso ha sido aprovechado por parte de intereses que lo que están viendo es demasiado allá, como dijo Elon Musk. Están llevando el discurso demasiado al extremo, hasta el extremo de considerar al ser humano como una plaga para el planeta. Dice que ese tipo de ecologismo no permite a las personas creer en un futuro próspero, en un futuro posible, en un futuro positivo, y que tampoco contribuye a considerar al ser humano desde un punto de vista optimista, sino que es una forma de pensamiento destructivo. Ese pensamiento de la nada que avanza, esa nada que está en la historia interminable contra lo que hay que luchar. Dice que si ves el ecologismo desde esa perspectiva, acabarás pensando en negativo sobre el futuro y acabarás por odiar al propio ser humano. Dijo, de hecho, que el futuro es algo que se construye, se construye entre las personas, y que no debemos de temer el futuro, debemos de considerar el futuro como algo bonito para poder construir aquello que realmente queremos y aquello que deseamos. Si tememos un futuro negativo, no construiremos un futuro positivo. Y de ahí es cuando llega a hablar del virus woke, de esa mentalidad woke que existe en el mundo, que proviene de Estados Unidos, que Europa está iniciando a importar, que dijo que es totalmente nefasto para los seres humanos. Se basa, de hecho, dijo Elon Musk, en políticas identitarias que están generando gran división entre colectivos, creando más racismo, más sexismo, y en general todos los sismos, dijo Elon Musk. Esa filosofía woke al final divide a las personas, divide a la gente, y hace que se odien entre sí y se odien entre colectivos. Además, dice que su agenda es la de eliminar la cultura del mérito en pro de la obtención de beneficios por derechos de pertenencia o membresía, derechos adquiridos por pertenecer o ser miembro de colectivos, a lo mejor minoritarios. Dice que todo este movimiento está contribuyendo a crear una suerte de guerra civil artificial mental, es decir, una guerra civil identitaria creada artificialmente para dividir a las personas. Dice que los woke son personas altamente pesimistas y que la diversión y ser woke son incompatibles. La persona woke no busca divertirse, no busca la prosperidad, no busca el optimismo, sino que se recrean en su visión pesimista del mundo. Se basa todo en la condena de lo malo y en señalar lo que es malo y diferente en lugar de celebrar aquello que es bueno. Dice que, de hecho, que el virus woke fue creado por locos de extrema izquierda que tomaron cargos de alta responsabilidad en las universidades americanas. Y dice, además, que todo esto está provocando una suerte de anticivilización, porque toda esta agenda, toda esa nada que avanza, se encarga de señalar lo malo y censurar lo que considera malo para todos. Se basa, en esencia, eso es una conclusión mía, en las consideraciones de unos pocos que deciden para todos qué es bueno y qué es malo. Dice que todo esto reduce la libertad de las personas, principalmente la libertad de expresión, y, en base a esto, justifica el hecho de que haya adquirido la plataforma X, la antigua Twitter, precisamente para garantizar una libertad de expresión entre las personas. Dice, de hecho, que sin libertad de expresión no puede haber democracia, y que si tú impides a la gente decir las cosas que no te gustan, entonces estás impidiendo que haya libertad. Referido a determinados gobiernos, determinados colectivos que censuran todo discurso y pensamiento que sea diferente. ¿Te suena esto aquí en España con eso de los muros que hay que levantar contra aquello que no piensan igual, verdad? Al respecto, se paró en el tema de Disney y dijo que la empresa de Disney que dejó de apostar en publicidad en X es la empresa más woke de todo el mundo. Dice que si lo preguntas a la inteligencia artificial cuál es la empresa más woke de todo el mundo, te dirá que es la empresa de Disney. Y, además, lanza la pregunta, la duda, acerca de qué diría, a día de hoy, Walt Disney si estuviera vivo, en cómo se ha transformado y ha evolucionado, por así decirlo, la corporación de Disney. Dice, en el fondo, y lo más que él, está a favor de la humanidad. Estar a favor de la humanidad debe de ser estar a favor de lo positivo, de un futuro próspero, de mirar al futuro en positivo, de considerar que la inteligencia artificial tenga muchas ventajas y que son más ventajas que inconvenientes, de que sí hay que regularla, pero hay que regularla para el bien en lugar de simplemente limitarla. Dice que con respecto al futuro hay que mirarlo con optimismo y trabajar para aquello que nos hace ilusión que suceda en el futuro. Dijo también que Europa tiene una condición bastante peculiar, que tiene demasiadas leyes y regulatorias. Esto es muy interesante el discurso al respecto, porque dijo que el exceso de leyes paraliza a la sociedad. Porque las leyes, respecto a la persona, son permanentes en el tiempo. Las personas mueren, pero las leyes permanecen. Y las leyes se acumulan año tras año, año tras año. Y conforme vayan acumulándose los años, se corre el riesgo de entrar a la paradoja de que tarde o temprano todo se convertirá en ilegal. Y que puede ser que en un determinado momento algo se convierta en ilegal por una norma, por otra, o por la mezcla de distintas normas que han sido creadas de manera totalmente independiente, pero que de forma conjunta pueden llegar a decretar que algo sea ilegal. Para finalizar su discurso, dijo que la humanidad es probablemente la única conciencia en esta parte de la galaxia. Considera que dentro de la galaxia donde nosotros habitamos, solo los seres humanos posiblemente seamos seres vivos con conciencia que poblamos una parte de la galaxia. Dice que la humanidad es como una luz, la luz de una vela que ilumina un espacio muy grande, totalmente oscuras. Y que debemos de conseguir que esta luz no se apague, que debemos de tener hijos, que debemos de multiplicarnos, que debemos incluso de llevar esta luz a otros lugares dentro de la galaxia. ¿Por qué no? Y en ese sentido, él justifica también la filosofía que está detrás de SpaceX, es decir, esa empresa que pretende llevar a las personas a viajes interplanetarios en un futuro. Esa es la visión optimista de Elon Musk sobre el mundo, los seres humanos y el planeta y terminó, terminó con un lema, casi como un himno, diciendo Go humans, ¿no? Considerando, y eso es importante porque da a ver cuál es la filosofía de Elon Musk. Elon Musk considera que todas las culturas, todas las civilizaciones pueden convivir en el planeta, que todo podemos estar en paz y que al fondo debemos de centrarnos en aquello que nos une, que es la esencia humana, que centrándonos en lo que nos une, que es esa componente humana, en lugar de aquello que nos divide, podemos prosperar como civilización y, ¿por qué no?, llegar incluso a nuevas metas en un futuro, como es, por ejemplo, la de poblar otro planeta. Este es el discurso resumido de Elon Musk, pero me gustaría conocer qué es lo que opinas tú. ¿Estás de acuerdo con la filosofía de Elon Musk? ¿Estás en contra? ¿Tienes alguna objeción? ¿Qué es lo que opinas al respecto de esa filosofía de la nada que avanza, de esa filosofía Wolk? ¿Crees que llegaremos en algún momento a tener un contrarrelato respecto de la filosofía Wolk y que poco a poco ese contrarrelato basado en el liberalismo, en una fórmula diferente de entender la vida, gracias a personas como Elon Musk, tal vez esté iniciando a tomar forma? ¿Qué opinas? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Ahí te espero para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos, tal vez, hablando de esto en próximos vídeos. Un beso. Hasta luego. Gracias.